Inevitablemente tiene que estar adscrita a esa democracia real algún tipo de economía rentista que permita a los individuos liberarse buena parte de su tiempo para precisamente deliberar sobre las cuestiones del común. De ahí que la renta básica siempre ha sido el complemento económico ideal o preferido por los republicanos que creen que la participación en la esfera pública y en la democracia es algo que viene incluso inscrito en la propiedad de dignidad humana. Un hombre es digno, incluso está en la propiedad de la libertad de los antiguos, un hombre es libre en la medida en que puede participar del común de las cuestiones. Personalmente sí que creo que hay una justificación de la renta básica pero no por esas razones. La definición de propiedad liberal entendida como apropiación de aquello que carece propietario, aparte de ser una definición más o menos circular porque ya la propia definición de propiedad aparece el propietario ya como algo preexistente. Sin embargo, cuando uno habla de apropiación a día de hoy o bien todas las propiedades son legítimas porque han sido transferidas bona fide a pesar de haber sido conquistadas o rapiñadas o fraudulentamente obtenidas o bien pertenecen simplemente a las rentas legítimas del trabajo de un particular. Entonces, para que de alguna forma tengamos una definición de propiedad que declare algún tipo de propiedad ilegítima, yo creo que sería interesante acudir a una definición consecuencialista. Hay una cierta noción implícita de lo que supone una apropiación legítima de una entidad física o intelectual que es que tú la insertas en un plan vital pero no solamente como mera propiedad. El ejemplo más claro que yo veo, por ejemplo, para legitimar una expropiación es el caso, por ejemplo, en el que los campesinos de Maginaleda expropiaron aquellos famosos territorios de secano que tenía el Duque el Infantado. Sabemos por la historia que el Duque el Infantado es un sujeto que ha construido su propiedad precisamente no mediante el intercambio ni los pactas no ser banda, sino por otro tipo de procedimientos. Sabemos además que la única incorporación que tiene esa propiedad dentro de los planes de vida del propio Duque es simplemente el hecho puro y físico de tenerlo. Si no se me parece que en ese caso el forzar al Duque a vender al precio de mercado esa propiedad es perfectamente legítimo y forma parte, digamos, de este... es otra versión, digamos, del proviso loqueano. En la medida en que el proviso loqueano siempre dice que uno puede apropiarse de lo que quiera siempre que deje suficiente para los demás, es suficiente para los demás a día de hoy teniendo cuenta que prácticamente todo está apropiado y que las ideas nuevas, incluso hay algunas, que ya se han apropiado a través de patentes. Esta es una de las paradojas principales de la situación actual, que es que hay compañías que no construyen nuevos inventos tecnológicos, sino que simplemente se declaran por un flatus boquis propietarios de lo que venga en el porvenir. A ver, efectivamente no toda propiedad actualmente existente es una propiedad legítima, ni muchísimo menos. Y de hecho incluso uno puede plantear si, por ejemplo en el caso que mencionabas, las tierras merecen ser expropiadas a precio de mercado o incluso merecen ser confiscadas, porque ya una compensación económica presupone una cierta legitimidad en la propiedad, que en este caso, bueno, tampoco es que conozcan ni mucho menos la historia de la apropiación, pero parece ser, o es bastante presumible que no, y si se estudiara y hubiese evidencia constatable de que no, pues no tendrían ni por qué obtener un derecho a la compensación en caso de expropiación. Ahora, derivar de ahí un derecho general a la renta básica sí que me parece bastante más complicado. Primero porque que no toda propiedad sea legítima, tampoco significa que sea claramente ilegítima. Es decir, si no sabemos quiénes son los dueños originarios de algo, simplemente sabemos que fue expropiado y además esas propiedades han sido transferidas de buena fe. Ahí está la institución clásica de la usucapión, que es una institución muy pragmática, pero que tiene también incluso bastante sentido filosófico, de bueno, si tú pública y notoriamente has ostentado la posesión de un bien durante mucho tiempo, nadie ha protestado, obviamente nadie ha protestado no porque no se pudiera protestar, sino porque habiendo derecho a protestar o a reclamar, nadie lo ha reclamado, pues tú puedes mantener la posesión de ese bien como propietario. Porque además, de hecho, habría que atacar a ese propietario o al que expropió esa propiedad y cobró un precio, que por tanto podrías utilizar ese precio para indemnizar al que fue expropiado originalmente. De alguna manera, justificar la renta básica sobre esa base, que presupone que, porque al final la renta básica, aunque es una renta universal, que por tanto la cobra todo el mundo, verdaderamente lo puedes plantear como un esquema neto de redistribución de la renta, es decir, la pagan los ricos y la cobran los pobres, o los pobres de clase baja y clase media baja. Entonces, presuponer, como se presupone ahí, que los ricos de hoy lo son derivado de la expropiación, de la acumulación primitiva marxista, de la expropiación original de los medios de producción, yo creo que ya es muy aventurado y que eso no se da, de hecho incluso puede ser que parte de los que expropiaron esos medios fueran los que hoy percibirían la renta básica, pero que vendieron, por ejemplo, la propiedad expropiada y la malgastaron. Por ejemplo, hoy justamente, escribo un artículo sobre unos datos que salieron ayer, de las 10 personas más jóvenes, de las 10 personas más ricas del mundo, o jóvenes más ricos del mundo, 8 son personas que se han hecho a sí mismas, solo 2 proceden o son ricos por herencia, y ahí habría que ver si esa herencia viene de una construcción, o sea, de una expropiación originaria, o realmente que sus antepasados también se hicieron a sí mismos. Es decir, que al menos 8 de los 10 jóvenes más ricos del mundo no proceden por haber expropiado nada. Entonces, obligarles a estas personas a pagar una renta básica, cuando claramente son personas que han prosperado por su propio ingenio y por su propia capacidad para generar riqueza a los demás, incluso en un ambiente hostil, porque efectivamente parte de las ideas se están apropiando y no deberían apropiarse, etc., pues yo lo veo bastante dudoso. David Friedman, por ejemplo, pone el caso de, para ver este tipo de paradojas que supondría una renta básica de ricos a pobres, como presumiendo que los ricos son los que expropiaron y los pobres son los que fueron expropiados, entre hoy la redistribución de la renta mundial, o una renta básica mundial, supondría una redistribución, por ejemplo, de los negros estadounidenses a los negros africanos, cuando en realidad los negros africanos son descendientes de los que traficaron con los negros estadounidenses hoy en día. Por tanto, los esclavizados, que son los negros que fueron a Estados Unidos, tendrían que compensar a los esclavizadores desde África. Eso, intuitivamente, tiene poco sentido y tratar de decir, bueno, pues vamos simplemente a presumir que eso, los ricos hoy son los que expropiaron y los pobres son los que fueron expropiados, creo que es bastante simplista y que además no coincide con la realidad actual, donde la realidad actual es que la riqueza se genera cada vez más por capital humano y menos por capital físico. La utopía del libre mercado ha venido como mito justificador de, por ejemplo, la expropiación originaria mismamente, que supone también la conversión de una propiedad comunal en la que no quedaba muy claro cuáles eran los derechos de propiedad, se aprovechó precisamente esos loopholes, esos agujeros del derecho comunal y constitucionario para realizar los famosos enclosures británicos, de los cuales yo creo que deriva buena parte de lo que comentábamos antes, de justicia, si no de la riqueza de los ricos actuales, porque la paradoja, nunca la había pensado, pero la paradoja que comentas acerca de que en una renta básica mundial serían los negros de Estados Unidos los que tendrían que pagar la renta básica de los que les vendieron a sus antecesores en el pasado, yo creo que sí que es cierto, sí que hay que reconocer o asumir de partida algo que está en la historiografía marxista, a lo mejor es de lo poco que es salvable de la historiografía marxista, de la idea de los tres estadios y demás, que es que hay una injusticia originaria que ha permitido un desarrollo de las fuerzas productivas y no es la riqueza de unos respecto de otros, no es la desigualdad misma, sino por así decir, el estado de mejora en la que nos encontramos, donde el pobre a día de hoy es en ocasiones más rico que los reyes del pasado, es precisamente esta mejora, esta mejora se ha obtenido a través de un proceso injusto en el que la historia ha caminado hegelianamente por su lado oscuro, entonces como ha ido caminando por su lado oscuro, de alguna forma sería necesario algún tipo de restitución, pero simplemente es un reconocimiento de que hay un bienestar de partida, que damos por sentado, pero que ha sido construido por procedimientos muy complejos que no somos capaces de historiográficamente detallar y como de manera un poco jacobina, si quieres, pero haciendo tabula rasa con esas injusticias pasadas, de ahí una cierta distribución de la renta, volvemos a la renta básica porque es la propuesta más sugerente a día de hoy y la que precisamente es menos paternalista en su distribución, en su uso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto está implícito en la cuestión y sobre todo hay una paradoja inevitable que es cómo avanzamos de la situación en la que nos encontramos actualmente hacia esa utopía del libre mercado donde todos serían voluntarios y precisamente entre iguales. Incluso si nos vamos al proviso de Locke yo veo complicado justificar esa restitución originaria en función de la historia negra de la humanidad, porque al final, como bien decías, hoy hay mucha más abundancia que aquella en la que nos encontrábamos en la posición de partida. Entonces yo podría entender una defensa del proviso de Locke diciendo bueno, hay gente que ha salido perjudicada por estos cambios y que ahora mismo se encuentran en una posición de inferioridad, volviendo al proviso de Locke, que tengan menos y de menor calidad disponible que en su momento. Pero es que nos encontramos en la situación opuesta, que ahora hay mucho más y de mucha más calidad que antes de esas expropiaciones. Y sin ello justificar las expropiaciones, pero veo difícil que sin poder asignar culpables claros y víctimas claras, simplemente porque la historia haya seguido un rumbo que en general ha mejorado la situación de todos, se pueda justificar esa transferencia forzosa o lista, si lo queremos.